El Pajareto Cuando ha corrido el pejano Les pone presión y fuerza Recuerdo de los añeros Corrió en San Antonio, Texas Rezo allá en el retama Después en el ciapar Trae asentado el cuido De Rigo antes de jugar Ganó bastante dinero En ese traje de paz En el vaso de tres años También en el Sanlampal Les aventó a buenos cuajos La tierra venían atrás El Rodesa y Foresta Con echadas también corrió Abiertas y parejeras Muy buena feria ganó Algunas fueron muy fáciles En muy pocas patallas Don Eduardo y Compa René Por la sangre del caballo El cambio ni lo sintió Ganó en Arapajo Park El Stake Dash for Speed Entraron buenos caballos Entraron buenos caballos Pa' que les voy a decir Los nombres de unos famosos Ligeros Ligeros venían ahí Descanzas entró una yegua Morita Morita estaba ligera La cávila Que era el nombre Tomaron La delantera Pero al Tejano Tejano a cabeza Le quitó aquella carrera Quedó y Peña muy contento En los lomos del Tejano El Cuco y Toñun Tequila En el rancho festejando Y...